Bueno, acá se empieza a hablar de la chiroleta, no sé qué decís vos. No, no, la verdad que disfruto de estar acá en Central, la verdad que las chicas tienen una predisposición enorme, tratan de disfrutarlo esto, como por ahí lo venimos charlando y nada, muy contento del grupo que tenemos. Costó un poquito en abrirse el partido, pero con el gol de Erika después las chicas mostraron un aplomo interesante, empezaron a manejar el partido, la pelota, tuvieron algunas chances más en el segundo tiempo, hasta que bueno, llega la definición del partido, pero fue un partido muy trabajado, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser así, Independiente es un rival duro, difícil, le han convertido pocos goles, pero bueno, tenemos jugadoras que bueno, están en un buen momento, Erika la verdad que está pasando un gran momento y nada, pudo abrir el partido, a partir de ahí creo que empezamos a manejar un poquito mejor la pelota y nada, creo que en líneas generales el equipo hizo un muy buen partido. Hablamos un poquito de justamente esto que hablabas recién, ¿no? De las delanteras, de Erika, mencionabas, Lara, también tener dos delanteras que conviertan y seguido, me parece que es muy importante también para un plantel que tiene aspiraciones. Sí, sí, no solo eso, no solo eso, no solo que por ahí tienen la posibilidad de convertir, sino que aportan mucho, ayudan mucho a que el tema de la presión, a que no nos lleguen tan fácil y la verdad es que bueno, hacen un esfuerzo enorme y bueno, para ellas también convertir es muy importante. Con este resultado quedaron punteros por lo menos hasta el lunes, que se jueguen los otros partidos, entre lunes y martes, ¿no? Únicos líderes para disfrutar también eso del fin de semana. Sí, sí, es lo que estuvimos charlando recién, disfrutarlo, saber de que estos lindos momentos hay que tratar de llevarlo lo mejor posible, teniendo los pies sobre la tierra, sabiendo de que todavía falta mucho, pero bueno, estamos convencidos de que vamos por el buen camino y nada, estamos bien. Felicitaciones, Chilera. No, gracias, por favor. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.